Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión eliminaremos estas áreas pequeñas que están acá y vamos a generalizarlo, necesitamos que sean netamente la parte celeste que se excluyan estas pequeñas áreas y que sean parte del área grande, hay que excluir eso pero sin eliminarlos, hay que excluir todos estos pequeños parches y hay que integrarlo al área general que sería la parte celeste el área mínima para excluir sería esta superficie, vamos a tomar este como área mínima a ver cuál sería el área mínima ya, hay que tomarlo, esta es como área mínima ya, para eso necesitamos cuantificarlo donde superficie presenta para ello nos vamos aquí a calcular área, medir áreas 10.000, esta es por 1.000 o 12.000 en hectáreas estaría como 1 hectárea 292 1 hectárea 100% 1 hectárea ya, hay que eliminar a partir de 1 hectárea superiores a 1 hectárea hay que conservarlo, menores a 1 hectárea hay que eliminar ya, lo vamos aquí a cerrar para esto vamos a utilizar lo que es el procesos, caja de herramientas de procesos en este caso vamos a utilizar poligón generalización en este caso esto es del algoritmo de SAGA vamos a abrir esto y lo que mencionamos vamos a trabajar con lo que es el vectorizado en este caso el polígono que hemos trabajado que es vectorizado, en este caso vamos a cerrar esto es este polígono que se llama vectorizado que se llama vectorizado nos vamos a este algoritmo vectorizado y le mencionamos que que nos flexione áreas o que excluye áreas menores a 1 hectárea entonces 1 hectárea es 100% y ponemos ejecutar cuando termina ya el proceso porque demoro bastante nos va a salir esta capa ya generalizado y ponemos acá copiar estilos copiar estilos por simbología y pegar estilos por simbología también en este caso podemos ver la diferencia que se generalizó excluyendo esas áreas inferiores a 1 hectárea a 100% después 100% metros cuadrados que sería 10.000 esa superficie luego se ha eliminado entonces de esta manera toda la área de trabajo está igual se ha eliminado muchas áreas pequeñas que estaban ahí y se ha generalizado ya y lo pueden guardar toda esta imagen espero que les sirva este tutorial no se olviden de suscribirse al canal a todos los textos a los que se encuentran a los que se encuentran